¿Cuántas veces entraron a robar usted? En mi casa, 11 veces. Con esta del sábado, del domingo, 11 veces. Ya no sé, y eso que en mi casa está blindada, ¿no? Porque tengo rejas, tengo mosquiteros, todo, 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 la altura de las tapias. Bueno, realmente una situación muy difícil en el barrio, ¿no? Bastante difícil, y no de ahora, años hace. ¿Y en tu caso, qué es lo que te pasó ahora? A mí me han entrado a robar ayer a las 3 de la tarde, me han roto la ventana, me han sacado muchísima mercadería. Es el mismo chico que ha entrado varias veces, que tenemos pruebas de que es él, se lo ha visto con la mercadería, llevándola por el monte, y ha entrado a robar en varios lugares, se ha hablado con la madre, se ha hablado con los padres del menor y no se hacen cargo. La policía lo lleva, lo tiene unos días, vuelve a salir, o sea, ya es tierra de nadie. La verdad es que estoy hecho de nadie, no se puede más. Y además de ustedes, otros vecinos han sido víctimas también, ¿no? Sí, sí, prácticamente toda la cuadra. Toda la cuadra, que a una señora le han sacado un lavarrope automático, no lo han podido llevar, le han tirado para el otro lado de la casa. A mi vecino de aquí del lado le han llevado televisores, motos, Playstation, todas las ropas de los menores, o sea, toda la cuadra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!